Estos son los tres mejores arquitectos colombianos. Número 1. Rogelio Salmona. Nacido en París en 1929, se trasladó a Colombia a los 22 años. Es conocido por su uso de la luz, el agua en sus diseños y por sus estructuras monumentales. Sus obras más destacadas incluyen la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá y la Torre del Parque Central Bavaria. Número 2. Fernando Martínez Sanabria. Sus diseños están inspirados en la arquitectura vernácula y colonial del país. Se caracterizan por el uso de materiales naturales y formas orgánicas. Sus obras más destacadas incluyen el Edificio Avianca en Bogotá y el Hotel Dancarton en Medellín. Número 3. Simón Vélez. Sus obras más famosas incluyen el Pabellón de Colombia en la Exposición Universal de Hanover y la Catedral de Manizales. Vélez es considerado uno de los arquitectos más importantes de Colombia y un líder mundial en arquitectura sostenible. ¿Conoce algún otro arquitecto colombiano que debemos agregar a la lista? Síguenos para más. ¡Gracias! ¡Gracias!